Vamos a continuar acá en nuestra islita, bueno acá lo que deje ya es en la isla principal, además de tener el oxígeno que hay que tener cuidado porque estoy con tantas tareas ya acá adentro que no da abasto el robot logística para dejar el oxígeno con lo cual voy a dejar un robot específicamente acá cuando tengamos la quinta banderita que es lo que voy a hacer ahora para dejar un robot de logística que su prioridad sea principalmente oxigenar porque si no me falta el oxígeno morimos, bueno fíjense que deje ya 1, 2, 3, 4, 5 cosas haciendo carbón deje 3 que están haciendo los ladrillos modulares y después estos que creé algunos nuevos si no le había puesto la receta pero que van a ser básicamente lingotes de hierro, entonces vamos a hacer lingote de hierro, lingote de hierro lo tengo apagado acá para agarrar las cosas y lingote de hierro, entonces acá ya la producción base de los lingotes de hierro, de la extracción del hierro, del carbón que el carbón es muy importante y con el cual por ejemplo voy a dejarlo para alimentar, ven acá deje un brazo para que deje lingotes de hierro y acá debería dejar otro carbón más, otro más para dejar los carbón, aunque los carbón los puedo obtener de acá también, pero bueno esta va a ser como la producción principal de venta de carbón que voy a dejar guardados acá y lingotes acá, necesito otro robot de logística el otro robot de logística el que se va a encargar es de tomar todas las cosas del piso y restablecer las cosas como prioridad pero más que nada poner acá, vamos a poner esto, pumba, pumba y vamos a poner esto acá mientras que el carbón lo voy a dejar ahí, ahora si lo apagamos esto y yo lo que voy a hacer es craftearme entonces, bueno primero y principal voy a poner otra habilidad que eso es lo que quería hacer, poner la habilidad acá es una ranura más de las antenas de los robots que pedía dos puntos de habilidades y por eso me lo había guardado, listo ahí ya tenemos la rama esta bastante más ampliada, ahora vamos a ir a buscar otro robot de logística, tengo lo de los tubos de oxígeno también me podría llevar a pie de vidrio el robot de logística necesito cuatro ladrillos modulares, vamos a hacernos un robot de logística aunque puedo hacer varios y los puedo dejar por acá por ejemplo, podría crear otro más, bueno primero dame los ladrillos modulares, ahí está, tengo los ladrillos modulares con lo cual podría dejar un solo coso de bots ya, por ejemplo, me interesaría, ¿no? podríamos dejar, aunque acá el costado es importante podríamos dejarlo por acá, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, voy a craftearlos directamente y chao, y me los voy a llevar encima mío bueno, vamos a hacer esto, yo soy cierto que tenía un bot de extractor que me daba un lugar más y que lo desactivé, nada, se me había muerto, ¿cierto? bueno, así ya lo podemos tomar y me podría hacer otro más de estos, aunque podría tener un bot de combate para llevar conmigo también creo que también puedo llevar un bot de combate bueno, por ahora los bots de combate no los voy a hacer, necesito un ladrillo de estos primero voy a cancelar esto, si no me llevo algo que no tengo que llevarme, ahora sí, pumba, me llevo todo eso vamos a dejar esto acá, ahora vamos a buscar esto acá lo vamos a separar, no, esto lo necesito de acá abajo colega, acá abajo vamos a separar esto necesito llevarme 2, 3, 4, 5 con 5 estamos bien, y listo, y el resto los vamos a dejar acá todo esto se va produciendo automáticamente, acá después en algún momento se van a producir ramitas que esto lo tendría que hacer yo, esto lo tengo apagado, esto vamos a dejar el carbón, vamos a dejarlo acá y de acá tengo el vidrio y tengo los ladrillos modulares los ladrillos modulares los necesito para construir también los bots entonces venimos a la mesa de trabajo y me voy a construir me voy a construir un bot de esto otro más lo vamos a dejar en el coso de las piedras por ahora y me voy a construir un par más de logística también que tengo y también tengo otro más de ladrillos, este lo podría construir porque la realidad es que después ya cuando venga ya tengo todos los bots, los vengo a buscar acá y listo bueno, listo, los absorbemos vamos a dejarlos acá ah, claro, se puede dejar de a uno nada más en estos lugares vamos a dejar otro ahí este de piedra, igual de piedra hay como tres así que hay bastante de piedra después en algún momento me los voy a llevar estos listo ok, ya tenemos esto ahora vamos a poner el quinto bot que me queda acá que es este en realidad, perdón vamos a llevarnos uno de acá vamos a llevarnos este de acá y este lo dejamos acá porque en realidad lo que me quería agregar es ahí está, me quería agregar el robotito que me ayudaba también bueno, acá tenemos una renuna vacía vamos a usar uno de estos vamos a usar un bot de logística el agua por oxígeno es el principal recetas generales también combustible para los generadores no depositar recursos no y los riegos sí entonces ya con lo del depósito de recursos no y con esto ya vamos a tener dos robots que van a estar poniendo todas las cosas acá y este se va a dedicar más que nada el otro bot, de hecho este se va a dedicar más agua para el oxigenador siempre es prioridad no regue los cultivos depositar recursos sí recetas generales también y combustible para los generales no necesitamos el agua para el oxigenador sí entonces ahora ya van a estar todo mucho más porque las recetas van a estar al tope y van a estar ubicando las cosas acá entonces ya voy a tener de sobra necesitaba hacer otro brazo más de estos de logística vamos a hacer otro brazo y con este otro brazo quiero cambiar la dirección ¿cómo era? eh, eh listo entonces quiero que de acá para allá uy, esto no se puede poner acá por eso ahí está de acá para allá porque puse esto ahí no tendría que haber puesto ahí de acá para allá quiero que estos se manden carbón carbón vegetal entonces ya hay carbón vegetal acá disponible ¿cómo está el oxigenador? les puse que su prioridad sea el oxigenador y no están cargando el oxigenador eso me pone un poco nervioso porque me va a quedar sin oxígeno y no me va a gustar nada de eso listo, ahí está acá tengo otro más de logística vamos a saltar para el otro lado pum, y ahora tengo ya está ya deje súper prolijo acá de acá vamos a conseguir cosas de hierro a lo loco va a haber muchísimo hierro entonces ahora lo próximo que necesito es que haya de estos ¿sí? o sea, lo que necesito es que se produzca mucho de esto entonces para producir esto ¿cuál es la receta? la receta es hierro y carbón el carbón lo están obteniendo de acá ¿qué es lo que están haciendo los robots? los robots están obteniendo las ramitas para hacer el carbón y están obteniendo esto para hacer el hierro y tengo para poner otro bot más de logística que después vamos a ver qué hacemos ahora entonces yo lo que necesito es con los ladrillos modulares vamos a dejar bien prolijo esto acá vamos a ponerle que esto sea ramitas y esto por lo tanto sea el carbón vegetal con las ramitas se produce un carbón vegetal vamos por orden esto va a ser de ramitas esto va a ser de ramitas y esto va a ser de carbón vegetal que es lo que vamos a conseguir acá si no les mandamos carbón vegetal acá sino que acá también produzcan carbón vegetal listo y el resultado de todo esto van a ser lingotes de hierro por lo tanto voy a necesitar un coso de lingotes de hierro que los vamos a poner acá arriba ¿no? vamos a molestar un poco a la gente esta de acá ahí está vamos a poner lingotes de hierro acá lingotes de hierro acá y lingotes de hierro acá 3 vamos a tener 4 por ejemplo creo que sería suficiente y gastamos todos los ladrillos modulares entonces esto está produciendo carbón con las ramitas y esto está produciendo los lingotes de hierro ya ¿me estoy quedando sin oxígeno de vuelta? ¿qué onda? bien, consumimos ponemos ahí y cada vez que necesite los lingotes de hierro los vamos a encontrar acá entonces acá los tenemos que poner los lingotitos de hierro los vamos a poner que acá se depositen los lingotes de hierro para que no queden en el piso y queda todo absolutamente ordenado y ya tenemos la producción de los de hierro bajo de los de cobre arriba acá y y cada uno con su suministro propio de carbón vegetal a lo loco entonces ahora vamos a poner en funcionamiento a este otro bot que dijimos oxigenador no tienen plantas acá para regar no tienen pero bueno ya va a ser suficiente porque se están moviendo y acá está bastante en orden porque tienen como mucha menos producción que en el otro lado después vamos a ver qué hacemos con esto si les disparamos o no o los dejamos ser y vivir después lo que necesito es crear las ramitas vamos para abajo entonces yo por ejemplo esto no sé cómo hacer para plantar ¿qué puedo plantar? ¿las ramitas directamente? ¿cómo hago para plantar árboles de ramitas? porque no tengo la este mira si tengo de ramitas necesitaría plantar una rama acá y no puedo no tengo las semillas de las ramitas no sé cómo hacerlo de las ramitas bueno después ya voy a aprender esto está full de ramitas muy bien las ramitas ahí al opagote creo que debería crearle otro más de ramitas acá porque en realidad hay menos de piedra pero mucho más de ramitas vamos a poner otro más de ramitas y acá tenemos uno de piedras acá quedaron un montón de piedras también mirá y este de ladrillos modulares acá el de las piedras debería estar acá y debería probablemente crear otro más dame los ladrillos modulares dame 100 y te voy a crear otro más de piedras por acá este lo vamos a dejar este lo vamos a dejar de ramitas y entonces este lo vamos a convertir de piedra como era originalmente listo entonces ya tenemos el hierro entonces si ya tenemos el hierro y ya tenemos tenemos el hierro acá tenemos el perdón acá tenemos el hierro y acá tenemos el cobre entonces acá vamos a tener todo lo que sean los hornos de acero los hornos de acero necesitaban el cobre y el hierro para poder hacerse y los de la arena arena que eso después lo veremos porque este en realidad lo vamos a dejar 100% los de arena lo vamos a hacer en la isla del desierto entonces en este lo que vamos a poder hacer es dejarle solo para que craftee hierro esto este va teniendo el carbón acá hay suficiente carbón si hay suficiente suministro de carbón que el carbón en definitiva lo van a ir obteniendo de acá también pero bueno vamos a ir viendo eso acá necesito una antena bien tengo antena entonces esto que están buscando acá están buscando hierro y están buscando coso que son las dos que en realidad no necesito porque yo lo que necesito son los lingotes acá acá hay árboles si hay árboles entonces vamos lo primero que voy a hacer es lo primero que voy a hacer es cambiar esto a que vayas a hacer esto y lo deposites ya veremos en donde ya veremos en donde vamos a crear un área de ramitas solamente ah porque acá están crafteando también estas cosas no está mal entonces entonces este en realidad no está mal que sea de esto muy bien y este no está mal que sea de esto también están como auto abasteciendo esto para después abastecer acá necesito tomar un poco de aire muy bien vamos a dejar esto acá vamos a agarrar las ramitas que están acá y las vamos a poner acá creo que este es un depósito de ramitas este va a ser un depósito de ramitas entonces ahora ya estamos armando lo de hierro entonces este que está con lo de las ramitas creo que la deposite en el coso de ramitas como corresponde y este lo está depositando en el depósito de hierro bien y este se está dedicando a hacer todo el transporte y llenar las recetas ahora esto lo que me está faltando es carbón entonces yo lo que necesito es construir necesito una necesito piedra dame piedra vamos a buscar piedra acá me llevo 100 de piedrita venimos para este lado y acá vamos a poner vamos a hacer producción de carbón también entonces a este le podemos dejar la receta de los lingotes de hierro a este le dejamos la receta de los lingotes de cobre a este le dejamos que haga carbón y a este que haga carbón también carbón vegetal entonces ahora esto se va a empezar a llenar con las ramitas alguien está crafteando ramitas ahí acá esto tengo lingotitos de oro esto viene fenomenal esto me los están atacando no a estos bichos no porque si no ya me los hubieran destruido acá entonces tengo uno buscando esto necesito otro que busque hierro el carbón y otro más de logística que ayude entonces vamos a buscarnos las cosas vamos a dejar la piedra acá acá tengo uno que busque piedra si hay uno que está con la piedra fenomenal vamos a rellenar esto un poco más vamos a buscarnos un robot de logística para tendría que dejar la arena por acá dame uno de estos y dame uno de logística y esto que está acá ponelo acá por ahora que es la arena que ahora después lo vamos a hacer del otro lado eso de la arena bueno vengo para acá y acá vamos a poner dos bots más que tengo lugar vamos a poner un bot a que busque el hierro vos te vas a dedicar a el hierro o este es una cosa fenomenal y se entrega en el coso de depósito de hierro como corresponde listo y después necesito otro de logística que se dedique a hacer todo el resto de las cosas que es transportes y demás entonces ahora todos estos van a estar produciendo sin ningún tipo de problema vamos a dejar ramitas acá debería poner otro coso más de logística acá para dejar los hierros lo vamos a poner de este lado mira subimos un nivel más voy a guardar dos niveles ahora porque después de estas habilidades yo necesitaba esto que eran los bots de logística ahora se mueven un 50% más rápido entonces pones menos bots de logística y para eso necesito dos puntos así que voy a esperar el próximo punto también vamos a poner uno más de estos y vamos a poner uno más de estos de acá perfecto y ahora yo mi resultado final van a ser esto o sea lo que voy a querer hacer yo son lingotes voy a necesitar estos lingotes que se van a autoproducir de ahí porque yo en realidad lo que quiero es que esté en funcionamiento esto necesito el carbón vegetal para esto necesito el carbón vegetal para esto necesito esto también el carbón vegetal tendría que estar haciendo un montón de hecho de carbón vegetal pero bueno los bots de logística lo van a llevar directamente ahí y el resultado final van a ser los lingotes de hierro que no tengo donde ponerlos entonces vamos a poner acá mi resultado final si ya voy ya voy ya voy ya voy que estoy cerca de paso llevo un poquito de piedra vamos a poner la piedra ahí acá el de piedra está puesto para que vaya ahí y no es el lugar de piedra el lugar de piedra es ahí listo perfecto me sigue poniendo piedra en donde va acá que me había quedado mal mapeado ese bueno ahora vamos a poner el coso de hierro acá entonces vamos a poner el cosito de hierro acá vamos a poner que el hierro el acero perdón el acero el acero queda acá y el acero queda acá bueno es bastante ambicioso de que yo esté ahí bueno acá que está faltando lingotes vamos a traer lingotes para que ya se queden trabajando esos acá tengo los lingotes de acero los voy a dejar por ahora por acá si necesito acero ya sé que esta es la isla de acero ven y el acero igual lo va mandando para el otro lado porque lo mandaría para el otro lado el acero bueno que queden ahí no hay problema no tengo problema acá quedan lingotes de hierro esto está bien esto está bien que queden lingotes de hierro y necesitaría sí lugares de hierro acá también por ejemplo podríamos hacer uno más podría hacer uno más de acá abajo podría hacerle otro de hierro y uno de cobre no lingotes de cobre lingotes de hierro que vayan quedando a medida que los van poniendo los van llevando ahí tengo dos botes logística así que están trabajando ya está ya estamos poniendo en marcha todo me estoy quedando sin oxígeno bien y yo lo que podría traer ya es el hierro por ejemplo acá tengo una fortuna de hierro listo vamos a traer todo este hierro que está acá los ladrillos modulares los voy a dejar por ahora por ahí voy a traer todo esto lo voy a poner acá le voy a poner esto de acá que voy a traer el cobre de acá y el cobre esto que le falta carbón vegetal si está faltando carbón pero hay carbón ahí no están dando a gusto ah porque esta es mi isla normal ah no esta es mi isla la otra también puse oxígeno ahí mirá vos acá lo que pasa estoy trayendo todos los lingotes acá bien perfecto si esto sinceramente ahora no haría falta esto lo que haría es lo sacaría y lo volvería a construir al revés o sea yo lo que haría que necesito logística ahí está esto y lo construirá el revés para que lleve carbón vegetal para allá le cambiaré la dirección y le diría que se suministre con carbón vegetal para que le ayude con el carboncito vegetal bueno con esto esto esta va a estar produciendo un montón de tiempo más después que lo que se vaya produciendo el otro nos vamos llevando esto de hecho nos vamos llevando esto de acá nos vamos a llevar 47 ya me quedo sin nada de hierro porque lo estoy usando todo para hacer acero pero voy a tener una producción de acero infinita lo voy a poner ahí y acá me voy a llevar todo lo que pueda de hierro este no tiene lugar para qué qué le pasó a este no hay más árboles literalmente no hay más árboles cómo para plantar árboles me encantaría saber cuál es la semilla de árboles oh este no tiene para hacer más árboles qué pobre qué es eso bueno me voy a llevar ramitas entonces y a este lo voy a poner a que busque cobre de las ramitas y para lo que voy a hacer entonces es crear esto que lleve bueno lleva directamente el carbón vegetal lo cual está bastante bien porque ya lo llevo producido pero también podría llevar ramitas qué me falta un acero el acero debe estar acá puesto 15 cosas de acero esas me las voy a guardar y voy a hacer un brazo que vaya en la otra dirección y también lleve ramitas porque no hay ramitas del otro lado bueno bueno entonces ya tengo la producción de acero ahora me faltaría la producción de arena vamos hacia la producción de arena porque después ya lo que tengo es para poder ir expandiendo cosas después quiero ver a ver qué me pedían acá acá me pedían cosas este ya tenía construido esto que de hecho los tengo acá hace un montón acá tengo para tener una armadura con 20 puntos más acá tengo esta que me daba el inventario más grande no la capacee el oxigenador perfecto excelente y vamos a ver qué podemos hacer para que estos ya vayan mejorándome entonces a ver qué podemos hacer aumenta la capa de oxígeno de mi traje directamente con 4 lingotes esto lo podría hacer ahora o inventario más grande de nivel 2 añade 2 espacios más al inventario necesito este producto que no lo tengo y esto reduce el enfriamiento de la mochila propulsora en 85 bueno por ahora vamos a poner este quiero comprar esto entonces vamos con este y vos que tenés armando a ver un extractor más rápido un acero y un vidrio un extractor más rápido para mí y sí porque la verdad que el resto de las cosas no la puedo hacer estoy bastante al día con este este que cuál es la gracia que tenías con vos este era el de la vestimenta esto es las diferentes skins que tengo que me puedo ir cambiando el skin soy re bizarro este igual me gusta como tengo el muñequito actual pero este podría ser también sí podría ser también listo ya voy a equipar a este y acá tengo un montón más mirá el guerrero mandeceno qué es esto espectacular bueno hay un montón y acá lo único que podés cambiar son las skins y allá arriba le puedo llevar al fulano del museo las cosas y a este que era lo que tenía esta la del arbusto de vallas y recuerda que necesitas ganadería uno para desbloquear las plantas esta me contaba lo de las plantas nada más pero ya lo hice lo del arbusto de vallas o pará se lo tengo que traer a ella para que me dé otra cosa que no lo leí bien aquí tienes tu recompensa has visto el arbusto de vallas a la isla no es un arbusto de verdad trae luego como hace las plantas y recuerda que necesitas ganadería bueno está lo único que me daba es ese dato la verdad emilia y servía para el prólogo del juego nada más bueno entonces vamos a dejarnos bien en la parte de arena que está acá abajo para la parte de arena entonces lo que voy a necesitar uy estos estos pokemon en realidad eran regresivos estos pokemon son agresivos con lo cual yo los tengo que eliminar de la isla y para eso voy a necesitar para poder trabajar en esta isla voy a necesitar un robot de combate listo lo primero que necesito es craftear los robots de combate esto me da el huesito y oro que me estoy llevando al otro lado comer comer si este es buenísimo el skin que tengo ahora me gusta bueno entonces vamos a dejar los huesos por acá me voy a dejar el oro por acá también las pepitas de oro muy bien y acá tenía más oro también llevemosnos el oro que este oro creo que te lo dan los cangrejos me parece o alguna de estas de estas rocas no me acuerdo muy bien esto es piedra me voy a llevar esta que cada tanto salen salen muy cada tanto y la verdad que las necesito los cangrejitos son amistosos así que eso me van a dejar sin mayor problema dicho esto está recontra completo de full de ramitas pero tengo más cosas de ramitas acá y acá igual el fulano de las ramitas lo podría cambiar el que saca ramitas este que lo deposite en este ahora listo estos los vamos a dejar acá que hay pedidas preciosas por acá y acá tengo esto acá en realidad lo que podría hacer no sé bueno acá tengo lo de las rosas que ya no las encontré y acá tengo arbustos arbustos sí podría ser y tener más arbustos de vallas pero bueno veremos y acá tengo el de cactus el de cactus esto no te deja no te permite no necesito necesito otro otro nivel de uy me mató te congelan te congelan te congelan tuve miedo en un momento bueno acá tengo que extraer arena pero lo primero que tengo que hacer antes de poder extraer arena es matar a esos bichos de ahí entonces necesito el robot vamos por partes para poder adueñarme y colonizar esa isla necesito robots de combate cuánto cuesta los robots de combate cuestan 3 de hierro y 1 de acero tengo suficiente creamos mirá me estoy quedando sin oxígeno de vuelta no están poniendo restableciendo el oxigenador no están dando abasto de vuelta no están dando abasto esto dije que le iba a poner acá para llevarme el oro no esto no eso no 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 esto dámelo porque lo tengo para poner acá listo el oro va a quedar ahí ya fue otra vez tengo que llenar yo el oxigenador ahí está se acordaron muy bien muy bien vamos a craftear otro más de combate tres lingotes de hierro vamos a buscar los lingotes de hierro que tendrán que estar acá vamos a hacer robots de combate el tema es que los necesito con la antena los robots de combate aunque alguno lo podría no me acuerdo como se hacía para poder utilizarlos o solamente el recolector podría utilizarlo directamente activar este venía a combatir conmigo perfecto listo ahí tengo uno tendría que llevar otro más vamos a dejar por ahora los lingotes de hierro los vamos a dejar acá a la entrada y acá esto que los va a llevar para el otro lado muy bien vamos a agarrar oxígeno lo vamos a poner ahí miren 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 necesito mejorar la capacidad del oxigenador ya mismo no del oxigenador del coso porque si no me va a enojar acá tengo los cositos estos vamos a dejar las ramitas de acá así me llevo esto vamos a ponerle todo esto acá listo y acá quedaron alguna de estos que lo vamos a poner acá por ahora bueno me quiero llevar un robot de combate más tengo lingote me faltaría un acero el acero lo tengo acá dame un robot más de combate tres lingotes de esto necesitaba bueno listo y ahí me va a llevar el tercer bot de combate el tema es que claro para qué quiero tantos también porque en realidad van a entrar los otros bots y voy a tener que hacer la antena la antena de logística me requiere hierro también dame hierro para qué requiere la antena de logística ladrillos modulares que los tengo esto lo puedo dejar por acá los ladrillos modulares los dejo acá me llevo los 100 esos pero yo lo que necesito es hierro exactamente dame este hierro entonces ya puedo hacer la antena la antena y tengo los bots bueno a ver vamos a sacar a los pokémones esos de ahí esto ya terminó en su trabajo vamos a craftearnos la antena esta mira como lo destrozan me voy a llevar los huesitos pero este es el que viene conmigo allá acá tendría que dejar un bot de combate entonces no por un bot de combate dice perfil guardando cazando o guardando o guardando que defienda que patrulle toda la isla atacar a las criaturas que ataquen un bot o ataquen al jugador perfecto entonces dejas uno ahí y el resto que se quede porque este este necesita patrullar muy bien entonces acá yo ya puedo empezar a craftear y armar la producción para la producción necesito hornos avanzados no los hornos avanzados no los hornos avanzados ya es mucho más avanzado que lo tengo yo acá necesito los hornos comunes y corrientes para que tengo que estos terminaron ya de hacer lo suyo listo para ser utilizado me encanta ok ahora después vemos que otra cosa puedo mejorar listo para ser utilizado ya no puedo mejorar nada más ¿no? porque ya necesito otros materiales que no tengo o sea que hasta acá ya llegué a lo máximo de mejora listo a este sí que puedo mira 10 lingotes de hierro ¿no? son estos 10 lingotes de hierro ¿para qué meter 10 lingotes de hierro para esta? ya estamos los lingotes de hierro deberían estar por acá ¿no? acá arriba de los dedos he dejado sí bien dame 10 perfecto justo 10 listo vamos a llevárselo a esta fulanita antes de quedarme sin aire me encanta la nueva skin que tengo entonces se lo puedo dar a esta a Camila toma comprar listo y acá tengo el caldero este no, no no bueno acá restablezco oxígeno vamos a apagar esto por ahora vamos a apagar el recolectado automático vamos a dejar los 5 cosas ahí vamos a dejar los huesos acá y ahora vemos que necesitamos porque yo lo que necesito creo que estos son los hornos comunes ¿no? perdón son hornos eléctricos pero no avanzados son los eléctricos directamente estos son estos hornos eléctricos muy bien estos hornos avanzados hacen otras cosas los hornos eléctricos entonces te requieren requieren energía para trabajar en realidad ellos modulares hierro y cobre entonces necesito llevarme de acá si quiero hacer por lo menos dos de arena uy acá está el geister muy bien ah tengo apagado para agarrar las cosas muy bien eh dame dame diez de estos eh si por ahí un poco más también dame doce y vamos a buscar hierro abajo dame el cobre y acá debería haber hierro muy bien acá hay hierro dame todo el hierro que haya ahí y apagamos muy bien son siete nada más voy a parar un poco más eh trece entonces ahora yo debería poder acá poner energía acá ya no hay no están mal los pokémones porque los destruí básicamente los arruiné completamente pobre bichito eh producción puedo poner los hornos eléctricos que necesitan electricidad por supuesto entonces vamos a poner los hornos eléctricos los vamos a poner por acá uno acá otro acá y otro acá son tres y necesito la electricidad la electricidad tengo paneles solares energía procedente de la luz solar durante todo el día menos eficientes pero no necesitan combustible eso está bastante bueno podría poner paneles solares pero para eso necesito la arena o sea que después lo vamos a hacer antes necesito más hierro necesito cuatro más de hierro dame esto y ya está lo apagamos y me llevo ¿qué haces? ¿qué me atacás? ¿ves? y si va a pasarte eso amiguito va a pasarte eso amiguito energía no me falta uno son ocho acá yo me levanto dame este que quedo acá che estoy complicado con la producción de hierro la que estoy viendo ¿todos estos están produciendo al mismo tiempo? no ¿qué le falta a esto? le falta hierro literalmente los robots de logística aquí están están papando mosca mirá todo lo que tiene lo que no veo es que tenga carbón porque no están metiendo cosas adentro necesito ya mismo la mejora de acá arriba necesito la experiencia para que se muevan un 50% más rápido los robots de logística eso lo estoy necesitando con todo bueno pongo uno acá y ahora me puedo traer necesito traerme un robot de logística para que suministre todo y necesito estos que extraigan acá ¿qué les vamos a poner? necesito que pongan poner carbón acá carbón para que estos funcionen y estos necesito que pongan arena para que hagan vidrio ¿si? entonces acá necesito arena estos van a producir arena vamos a encender esto de vuelta lo que puedo hacer es dejar produciendo tengo un robot que me patrulla por todos lados muy bien para que no me hagan daño la cantidad de arena que se necesita es infinita no estos bichos los estoy estoy destrozando la fauna totalmente esto alto depredador estoy bueno dame esto dame esto y ya dejo los tres hornos funcionando aunque sea para que hagan un vidrio para ya empezar a mejorar con el vidrio porque el vidrio ya lo voy a necesitar es lo único que me falta que no estén automatizados queremos automatizar esto entonces dame un pedazo para vos un pedazo para vos y otro pedazo para vos y ahí quedan los tres hornos haciendo cosas bueno vamos a poner los bots acá vamos a poner un bot que está cuidando y acá vamos a poner ah todos estos sean de combate cierto para como era que tenía para sacarlo era así y parar y ahí se guardaban listo bueno uno quedó patrullando y los otros dos me los llevo estos dos que quedaron patrullando los voy a meter en tipo en un coso modular de acá le meto acá uno de estos lo dejo acá ponele y los voy a dejar acá adentro los bots este va a ser de bots de combate acá tengo los de logística bien dame uno de estos la ramita déjala ahí y dame otro más de estos perdón tengo los de coso necesito craftearme uno de logística dámelo ya con eso estamos tengo uno de combate uno de logística y uno de y dos de extracción no dan abasto los de logística tengo dos niveles ahí está ahora sí mira vamos a mejorar los de logística ya no están dando abasto y estos para que vayan mucho más rápido por algo te lo dan como esto listo desbloqueado y esto necesita tres puntos de habilidad y los bots de logística ahora se mueren un 400% más rápido esto que es los drones hay drones después más adelante me encanta bueno después voy a ir por este 100% va a ser lo próximo que vaya a poner aunque para ver si hay alguno que sea que te dé más experiencia esto que hace cosechar colmenas ya no harán enfadar a las abejitas utiliza automáticamente las botellas de oxígeno cuando tu oxígeno está por debajo estos recetas de lubricante este el oxigenador mejor experiencia esto que es ahora puedes encontrar el árbol de ramitas ah el árbol de ramitas es el que puedo crear claro entonces necesito este esto es un punto nada más que me pese a aparecer los extractores de semilla yo tengo extractor de semilla también ahora que me acuerdo tengo que armarlo el extractor de semilla acá tengo estoy por 18 puntos de habilidades estoy por llegar a este 18 ¿no? los edificios ya no necesitan lingotes de ni de hierro ni de cobre para ser construidos uff es buenísimo los edificios ya no necesitan ladrillos modulares ni piedras para ser construidos entonces los ladrillos modulares después en cualquier momento ya no me sirven de nada che pero estos se están peleando uff tengo dos robots de combate los están destrozando bueno tengo los robots acá entonces ahora vamos a automatizar el proceso acá y después de lo que tendré que construir es los lugares para dejar los productos vamos a poner este que se dedique a buscar arena y donde lo deje pará vamos a por ahora lo voy a dejar en la antena vamos a poner ay no tengo ladrillos modulares no tengo ladrillos ladrillos modulares encendido déjame esto acá que en algún momento lo voy a necesitar eso me llevo 55 ladrillos modulares mirá ya está sacando la arena eh dame esto esto va a ser arena en realidad si ya hago el de logística la arena esta la voy a utilizar directamente ahí o sea que lo primero que tendría que poner es el de logística no tienes agua oxigenada recetas generales combustible si tiene que poner y depósito de recursos no tiene que regar nada listo chau y se mueve más rápido y le pone las recetas eh que hago dos que saquen arena podría ser y después pongo otro más de logística acá aunque este podría sacar ramitas pero acá no hay ramitas este saca arena y la va a poner acá estos dos van a ser de arenas que igual no creo que que se haya demasiado pero nunca se sabe arena arena y acá el resultado final que va a ser en definitiva el vidrio acá vidrio vidrio hecho hecho y acá el vidrio entonces ya me va dejando el resultado final ahí esto necesita carbón vegetal y carbón vegetal no tengo lo que sí debería hacer acá yo es poner un brazo para recibir el carbón vegetal ¿no? yo necesito empezar a poner más carbón vegetal urgentemente porque no estoy porque no estoy teniendo suficiente carbón vegetal pero dame ramitas y vamos a poner a craftear mucho carbón vegetal dame ramitas por favor 100 ramitas muy bien acá tengo arena para que la arena se la vea llevar para allá también ¿cómo está el oxigenador? nunca está suministrado completamente el oxigenador vamos a dejar el vidrio acá vamos a dejar la arena acá adentro vamos a poner las ramitas en los cosos estos y vamos a buscar más ramitas también porque tengo una barbaridad de ramitas 72 ahí está y vamos a dejar super cargados esto me los tengo que cargar yo al final de la mano bueno ahí están los robos de logística haciendo sus cosas igual pero bueno este listo entonces ahora voy a hacer mucho carbón vegetal el carbón vegetal va a tener que viajar acá ladrillos modulares yo ya no me matarían hacer demasiados ahora que estoy pensando yo de hecho lo que haría este que estaba este por ejemplo que le falta piedra yo lo haría ya directamente carbón vegetal porque dentro de poco me voy a quedar no voy a necesitar más ladrillos modulares bueno ya puedo ampliar una isla una isla más pero por ahora no quiero porque seguramente va a tener misiones y cosas ahí por ahora lo dejamos déjame la piedra ahí tengo que llenar el oxigenador siempre siempre es una cosa ¿para qué le pago los robots? ¿para qué le pago? ahora cuando tenga y pueda conseguir un punto más de experiencia voy a poder crear acá los árboles de ramitas y ya va a haber ramitas para siempre ahí o voy a poder plantar árboles de ramitas en otros lados para que se hagan su propio carbón vegetal y no salga todo de acá el carbón vegetal eso sería bastante inteligente también de hacer bueno dicho esto automatice ya no está completamente automatizado el vidrio pero por lo menos ya están trabajando porque en realidad me falta el carbón vegetal para acá que sale de acá ¿para qué se lo llevaba? no, no quiero parar el robot de combate quería agarrar esto pero tiene un cooldown tiene el cooldown cuando lo tiras para volverlo a agarrar listo soy un tarado quería poner bueno que quede ahí el robot de logística y lo va a poner dame esto dame esto que es la mochila propulsora tiene un cooldown mucho más rápido y creo que esta ya se quedó sin nada ¿no? a ver esto pide ramitas pero de las nuevas este es un producto nuevo listo acá ya me tengo que empezar a ampliar ya de todo todo lo que tengo ya funciona y acá estoy acá voy a conseguir mucho vidrio muy bien entonces dicho esto ¿qué me falta construir? agricultura tengo el extractor de semillas podría ser el extractor de semillas el extractor de semillas después vemos que hacemos comedero para animales un simple recipiente utilizado para alimentar a los animales que voy a tener una granja también ¿y de qué lo alimentó esto? ramitas huevos nutritivos acá le puedo dejar las ramitas yo también no no le puedo dejar las ramitas pero no importa esas ramitas las debería agarrar porque el carombo que te lo pongo acá y esas ramitas me las debería llevar la arena la vamos a poner ahí muy bien y las ramitas las vamos a poner se las vamos a dejar tiradas ahí alrededor para que después lo carguen ahí con ramitas me voy a llevar los lingotes de hierro y los voy a poner acá y los de cobre vamos a agarrar el carbón vegetal que quedó acá vamos a llevarnos los ladrillos modulares vamos a llevar un poco con la logística así se ponen a tiro del otro lado si están generando carbón de acá no no están generando el carbón pero yo se lo puedo dejar acá mirá vamos a dejárselo ahí como corresponde y vamos a dejar el hueso acá vamos a cerrar esto vamos a dejar el hueso acá y acá tengo los lingotes de acero que también tengo ahí los puedo dejar por ahora los podemos dejar acá este no está funcionando ¿qué pasa? ¿qué le falta a esto? lingotes de hierro y los lingotes de hierro ¿por qué no se están haciendo? porque tengo uno solo produciendo lingotes de hierro y tardan más que los de los de cobre perdón que tardan más los de hierro bueno toma y me puedo traer más de acá acá tendría que haber un montón de hierro quiero creer no están funcionando ninguno pero ¿a qué están haciendo? acá lo que hay es mucho más colmenas acá lo que veo es que hay colmenas nada más que después para algo la necesitaré mira hay para hay para poner cosas de oxigenador también dame esto rojo y acá allá me está faltando carbón acá le tengo bueno vamos a ponerle carbón y vamos a ponerle ramitas también mira vamos a sacar todas estas ramitas de acá esto lo estamos haciendo a una velocidad excepcional ya más no podemos tener de cosas vamos a dejarle las ramitas y vamos a poner y el carbón a medida que se vaya haciendo también lo necesito que poco carbón que hay pone hierro ahí los ladrillos modulares acá apaguemos esto y poneme ahí esto y vamos a ponerle esto ahí veo que que está la producción un poco un poco floja dame las piedras ponerlas acá el lingotito de oro ponerlo ahí que después me va a servir para algo seguro acá vamos a poner esto esto acá y esto acá arriba vamos a buscar alguna ramita más no listo ya está cerramos acá no dan abasto los robots de logística esa es la realidad necesitaría poder poner más antenas espero que haya alguna tecnología para eso después bueno ladrillos modulares me quedaron en la mano listo ya está no necesito más espacios ahora vamos a ver porque vamos a tener que abrir el árbol de tecnologías y vamos a ver acá esto me va a poner necesidad de exploración escáner de biomas limpia las islas salvajes y permite construir en ellas pero cuesta esto con lo cual no lo tengo estoy bloqueado seguramente necesitaré este producto y por lo tanto es lo próximo ya como vemos acá necesito ese producto también acá sí puedo con la producción avanzada puedo hacer plásticos refinería industrial este plástico lo puedo hacer con la producción avanzada entonces necesito 20 lingotes de hierro que los tengo y después todo el resto es plásticos entonces necesito producción avanzada para la producción avanzada necesito estos lingotes me los voy a poner acá entonces ya voy a poder craftear esos acá también podía desbloquear éster para desbloquear las islas de hecho la isla se desbloquea con plásticos también tengo que desbloquear esta que hecho ya la desbloqueé y además también tengo esa tecnología que es con todo el hierro que es este de acá muy bien investigar ahora todo el resto se hace con los plásticos entonces tengo que hacer los cosos estos vamos a poner acá y tengo que hacer estos hornos estos hornos requieren energía es una refinería industrial pero no requiere más que energía que necesito el vidrio los puedo hacer en la isla de los vidrios porque puedo hacer los paneles solares la puedo hacer en la isla del desierto entonces ladrillos modulares y acero necesito me voy a llevar 100 de ladrillos modulares y 100 de acero no 100 de acero no ojalá tuviera 100 de acero pero no creo que tenga esto está medio al pepino ahí lo que pasa es que gasté una barbaridad de acero ahora pero no importa tengo 6 de acero bueno vamos a ver si los podemos hacer los podemos craftear hay un geyser ahí que molestan esas cosas ¿no? sí bueno vamos a poder poner acá a producir esto vamos a poner por acá y necesita energía ya no tengo más acero necesitaba 6 para hacer eso a ver ¿qué necesitaba de energía? los paneles solares ah pero los paneles solares necesitan hierro y arena arena tengo de acá cobre y arena perdón dame estos y vamos a hacer paneles solares y necesito cobre que el cobre supongo que estará acá dame ladrillito de cobre dame ladrillito de cobre muy bien entonces ahora puedo hacer varios si me llevo más más coso de cobre por ahí puedo hacer más porque esto en realidad son lo mismo muy bien vamos acá abajo a dejar las gemas estas que son rubies efectivamente son rubies rubies los dejamos acá voy a dejar voy a dejar esto acá y me voy a llevar carbón para acá muy bien ahora puedo hacer energía puedo hacer paneles solares puedo hacer un panel solar subí un puntito ese puntito lo vamos a hacer para poder encontrar la nueva ramita los árboles estos listo ahora pueden aparecer los árboles esos que me van a dar semilla vamos a llevarnos esto de acá también ¿por qué no tiene suficiente energía? contame ¿lubricante necesita? en eso tengo que armar otro otro coso más uff esto ya es una cosa importante refinería industrial elige una receta necesito hacer plástico para el plástico necesito hongos de plástico ¿qué onda? necesita lubricante para trabajar y además energía ¿esto qué hago con esto? esto es uso total de energía en esta isla necesito uno más de estos entonces ¿eso me está diciendo o qué? ahí está listo ya tengo la energía pongo uno más igual por las dudas ya tengo la energía ahora necesito un lubricante lubricante para entregarnos contenedor de salida tamaño máximo 100 contenedor de salida ¿cómo le meto el contenedor de salida? a ver qué cosas tengo logística contenedor de salida no tengo esto todavía no lo puedo hacer utilidades esto todavía no lo puedo hacer ¿esto qué es? los hornos un horno más eficiente tiene su propio contenedor de salida para almacenar el producto final energía agricultura por ahora no puedo hacer muchas cosas más la pregunta es necesito suministrarlo a esto de hongos porque esta es la receta cuatro hongos saca un plástico la pregunta es ¿a dónde están esos hongos? y obviamente voy a tener que ampliar la isla la isla la amplié para la derecha y todavía no fui vamos a dejar esto acá ¿cómo venimos de oxígeno? polémico polémico vamos a poner vamos a poner vamos a poner esto ahí tengo que ir a la isla nueva vamos a guardar esto acá y los huesitos ahí acá muy bien ok tengo este que me va a disparar seguramente ok no lo está disparando así que son pacíficos mientras tanto y usan consumen agua son recontrapacíficos dame esto entonces no no le dispares ahí está dame una C ok tal vez tendría que haber puesto las refinerías de plástico acá entonces pero bueno ya lo llevaremos acá lo que puedo poner es un bote extractor y que vayan llevando de un lado para otro no sé tendría que haber puesto las refinerías directamente acá pero bueno ya es tarde después veo devolverlas a reubicar esto es como la isla de agua claramente y hay oxígeno y acá puedo respirar acá se debería poder respirar déjame hinchar igual me puedo llevar el tanquecito de oxígeno acá hay lo que hay si es ramitas o estos son los árboles no no estos son los árboles ramitas comunes y corrientes ok que pocos hongos igual que hay no hay mucho hongo pero acá puedo sacar el extractor de semilla a ver si el extractor de semilla me sirve para esto y puedo plantar estos cosos en esta isla eso sería un grande espectacular donde está la agricultura extractor de semilla necesito un acero vamos a dejar un oro primero vamos a poner esto así vamos a dejar el oro donde está ahí ah me salió un geyser ahí directamente arriba del coso ramitas ahí ahora puedo empezar a producir plástico eso va a ser fenomenal esto está apagado bien necesito que era lo que iba a hacer me olvidé hago tantas cosas al mismo tiempo que a veces me olvido de lo que hago bueno venía seguro a poner acá a producir esto ah quería quería ver si podía tener el extractor de semillas para esto ahí está ahí está el extractor de semillas necesitaba un acero eso estaba buscando un acero me acordé me acordé tengo un buen cooldown para esto ahora ahora me puedo mover mucho más rápido con los saltitos acá debería haber acero cierto me lo deja acá che no está produciendo nada de acero que le está faltando tengo 7 cosos de acero nada más mira todo lo que hay acá porque no están produciendo necesitaría poner más de estos más hornos de estos que poco que se está produciendo de acero para poder suministrar acá si necesitaría claro necesitaría muchos más de esto en realidad dame piedra dame piedra y esto lo resolvemos en un segundo nomás vamos a venir para este lado mirá la cantidad de carbón que hay ahí bien un mosquito me está atacando la vida real dame esto vamos a hacer la producción básica 1 2 3 1 2 3 y vamos a poner otro más de carbón acá entonces este por ejemplo va a tener receta de carbón vegetal listo suficiente y estos van a tener van a tener lingote de cobre lingote de cobre lingote de cobre vos vas a tener lingote de hierro lingote de hierro lingote de hierro esta isla claramente es lo mejor para hacer hierro y coso y la otra la de allá arriba es para hacer miel o sea que yo en realidad acá principalmente tendría que estar haciendo los de hierro que de hecho quedarían almacenados ahí acá debería traer la mayor parte industrial y acá estos robotitos los tendría que estar usando para otra cosa aunque hay hierro también ahí pero bueno acá los tengo full trabajando sí hay dos de logística creo que acá pueden producir mucho más de esto de hecho no sé si no tengo ganas de hacer más mira vamos a hacer más dame el oro claro acá esta isla es espectacular porque acá está lleno de recursos dame uno más de carbón vegetal uno más de hierro y uno más de esto y cuando haya exceso van a quedar acá y acá y me va a servir de acá lo que me quiero llevar es dame un poquito de eso de carbón y ahora van a hacer mucho más acero y acá al tener carbón estos los podrían ir poniendo acá acá estoy haciendo un montón de hecho acá después lo puedo parar de hacer eso bueno acá madre suya los ladrillos modulares los podría llevar ahí los dejo ahí el oxígeno lo vamos a poner en el oxigenador que siempre le falta la verdad el oxigenador siempre está en deuda y ahora ya puedo hacer el plástico casi sin mayor problema siempre este lo que no tenía era carbón entonces este carbón lo podemos dejar ahí así están trabajando todo el tiempo esto tiene energía ah claro que había dejado una de energía y otra más por eso esta isla está usando tanta energía pero ahora tengo los paneles solares le podría sacar esto porque los paneles solares funcionan automáticamente podría sacar esto pero bueno como están trabajando con tanto bueno finalmente ah el semillador el semillador muy bien muy bien dame esto que me interesa dame esto uy mirá los cosos de geyser que salieron acá supongo estos rubillas los tengo como para poner allá arriba sin mayor problema vamos a poner esto vamos a poner el plástico el semillador a ver si puedo ponerle esto receta si dame semilla ok ahora con esto puedo plantar estos cosos acá y ya no los tengo achus los tengo que ir a buscar a la otra isla ¿se entiende? école école hola uuuh mirá que mal que lo construí eso eh dame huesitos dejamos uno más uy el oxígeno cierto que necesito oxígeno pará ¿de dónde estoy? estoy re lejos yo ¿no? ay estoy re lejos ah no estoy en la isla bien cierto que todas las islas parten de acá y después después tengo que mejorar el oxígeno la próxima háganme acordar que mejor el oxígeno ahora estamos llegando a la hora vamos a terminar lo que quiero hacer es que haya suficiente buena agricultura acá porque acá va a haber suficientes plantas después voy a poner un bot acá que me ponga acá cultivo de planta setas con excremento de animal entonces bueno vamos a poner setas uh necesita agua todo esto uy madre suya bueno setas el agua va a ser un problema acá porque literalmente no hay agua acá ahora traigo pero me conviene acá que estén las setas que me mató lo del agua me mató lo del agua aunque acá puedo crear plantas de agua también ahí está vamos a hacer eso pará dame esto y acá lo que puedo hacer es crear plantas de agua y ya dejamos automatizada la agricultura también entonces acá lo que necesito es plantitas de agua el tema de los animales ¿dónde están? ¿qué los tengo que traer acá? tipo Pokémon ¿no? los tengo que traer del otro lado este para que hagan cacona este y dejar esto acá y acá lo que puedo hacer es un alimentador de animales que le puedo poner vallas o ramitas porque comen ramitas también acá ramitas y puedo hacer otro árbol de ramitas acá entonces voy a tener el árbol de ramitas cuando aparezcan o en realidad puedo hacer el de vallas por ejemplo lo puedo traer tengo los de agua que van a estar acá estos son los de agua y con esto voy a poder hacer lo de las semillas para el de agua para el que lo voy a traer todo tomá a vos te dejo esto yo te necesito cuatro y tengo tres ¿no? y ahí tengo el primer plástico bueno vamos a buscar semillas de agua apágame esto ahí está toma esto para vos esto para vos esto para vos esto veremos esto para vos esto para vos y ladrillos modulares entonces yo ahora lo que necesito es esto vamos a sacarlas de acá que de hecho hay un montón me voy a llevar semillas de acá me voy a llevar semillas de acá prendelo por favor gracias acá me llevo una zeta obviamente uy el semillador es espectacular ahora me llevo tres de esto y yo tenía cuatro ¿no? ese es el árbol de ramitas ¿no? el que está ahí ¿qué estoy agarrando ahí? no sé ¿este es el árbol de ramitas? no estas son ramitas comunes y corrientes me caigo me levanto ah pero les podría poner las ramitas para la semilla ¿no? dame esto y yo no necesitaría sal uy me atacaron de repente se fueron las piñas con el bot ahí está ¿y esto por qué no me puedo llevar las semillas? ah porque primero lo tenía que ahí está listo tengo cuatro fenomenal casi me tiro al medio del agua ¿qué onda amigo? acá puedo poner el semillador de estos ya quiero ver y después me quiero llevar uno de estos para que haga el excremento ¿me congeló? yo dije ¿qué pasó? ven acá yo puedo poner las ramitas por ejemplo igual me quiero llevar una ramita para el semillador yo acá tengo uno dos tres pensé que tenía cuatro las ramitas las puedo poner ahí receta ramitas si ahora cuando me deje agarrarlas de vuelta los ponemos acá hacemos semilla de ramitas con las semillas de ramitas después acá se ponen las ramitas para acá en realidad voy a poner entonces el de ramitas ¿y qué voy a hacer esto? que ahora pueda comer acá ¿quién? el bicho siempre y cuando no me lo maten porque si me lo llegan a matar voy a romper todo con estos que ese es el riesgo yo se supone que lo podría capturar ¿verdad? ¿ven? yo puedo capturar a este no, no quiero atacarlo quiero capturarlo ¿ven? y ahora tengo a este animal entonces este animal me lo puedo llevar yo por otro lado dejadme las ramitas y los cosas ahí ahora yo me puedo dejar a este y lo puedo liberar ¿entendés? acá lo libero ¿ven? y ahora este va a ser caca y a mí me sirve la caca de este para esto y de dónde va a comer ese y va a comer de acá de los comederos que le estás poniendo y esto tengo las ramitas entonces acá pongo ramita espectacular ya está automaticé todo entonces ahora estos van a sacar burbujitas y acá lo que necesito es robot de logística tengo un robot de logística que se dedica solamente a la agricultura que la agricultura está repicante acá esto no tiene sentido acá saquémoslo después espero que me salga otro jabalí acá porque acá voy a necesitar también el excremento de ese jabalí no puedo ver estos no los puedo ver no los puedo ver me hacen mal verlos vamos a dejar haciendo en el primer plástico y ya con el primer plástico ¡uy! decí que tengo un montón de estos que antes busqué quiero ver si crecieron automáticamente listo crecieron estas entonces yo ahora quiero hacer el robot de logística vamos a hacer el robot de logística vamos a hacerlo vamos a dejar esto acá para alimentar ¿ven? y dejamos ahí alrededor también que se alimente de eso vamos a dejar haciendo el plástico acá esto es otro brote de planta de agua que podría poner después más adelante pero después si no lo voy a buscar no hay ningún tipo de problema vamos a dejar esto acá vamos a dejar esto acá ah no, pará esto si lo necesito porque tengo que hacer otro otro robot de logística que no lo tengo guardado vamos a craftearme un robot de logística ¿qué me falta? ladrillos modulares no eran estos eran los modulares dame un ladrillo modular dame esto uy este juego qué barbaridad de juego que es qué barbaridad de juego que es entonces ahora ahora me crafteo uno de estos de hecho me voy a craftear dos así no los tengo que craftear la próxima vez ya los dejo ahí guardados dejo uno ahí dejo otro acá acá tengo los de combate después se los necesito y ahora con este de logística yo lo que voy a dedicar es a las plantaciones entonces lo ponemos acá y le digo oxigenador no pero planta y rega sí depositar recursos podría ser combustible pero generales no recetas generales también podría hacerlo pero bueno por ahora vamos a dejarlo por ahí total no hay tampoco tantas recetas que se tengan que poner acá entonces ves ahora ya tengo esto y al tener agua no molestes y ahora yo al tener agua esto lo podría tirar y esto lo podemos usar para regar ahí regar ahí regar ahí entonces ahora que voy a tener setas de estas entonces ah pero no tengo el robot que extraiga el plástico que están haciendo arena bueno listo tengo uno para poner para el plástico vos podés registrar plástico pero no me deja porque todavía no existe el plástico en la isla espero que cuando exista ya me deje me lo permita hacer acá estoy sacando un montón de vidrio por acá y acá estoy sacando esto de acá uy esto va a ser espectacular este juego es una maravilla es espectacular lo que podés hacer en este juego dame esto y voy regando mientras tanto mientras tanto voy regando yo toma espuma entonces ahora voy a tener comida para acá dame huesos para eso te convenía atraer a los animales es buenísimo es porque yo ahora tengo este listo fenomenal acá tengo más semillas de esto listo no hay ningún problema toma ahí que vos necesitas hacer regado cerrame cerrame la 12 ahí está tengo oro y ahora supongo que me va a dejar no, pará todavía no creció la planta ¿no? ay ya está ya está la zeta ya está la zeta decime que me deja ahora y ya automatizo todo sí ya te deja tengo arena zetas entonces ya automatice el plástico automatice la arena y automatice el plástico una isla que no requería que no era justamente para plástico ¿no? pero qué bueno eso de las semillas espectacular buenísimo claro a veces estoy viendo que no hay ninguno ningún robot que recolecte esto entonces por eso no están suministrándose nada porque en realidad ese es el problema qué bueno que crecen rápido van a poder suministrar porque no hay nadie que recolecte las burbujitas de oxígeno de agua estas las bolitas de agua por eso es que el oxígeno me quedan sin oxígeno no lo restablecían nunca por esto porque faltaba esto ahora ya que voy a poner mucho más y aparte voy a tener que consumo menos oxígeno y todas esas cosas ya va a ser mucho más fácil ven ahora seguro que va a estar suministrado todo el tiempo esto porque ya van a tener un lugar de donde sacarlo que es acá bueno listo fin bueno habiendo llevado la hora y pico de esto es una barbaridad las cosas que podemos hacer mira sigo completando objetivos estos objetivos creo que me dan skins así que podemos cambiarlo igual esta skin que tengo es fenomenal y ahora lo que yo voy a cómo va a seguir esto va a seguir con el árbol de tecnologías que es lo próximo que vamos a hacer ahora con el plástico una vez que esté voy a tenerlo de exploración y esto me va a permitir hacer habitables de diferentes islas no sé qué bien para qué va a ser esto pero bueno ya veremos y después también tengo que seguir explorando acá ese plástico me va a permitir desbloquear esto acá cuando tenga tres plásticos voy a desbloquear acá abajo y es una de las últimas islas ya después seguramente las otras islas ya son islas más de voces y esas cosas creo que ya te enfrentás contra otros enemigos bueno viene muy bien y esta va a ser nuestra fotito de la miniatura habiendo puesto acá tenemos entonces el agua lo tenemos bastante virgen esta parte la veremos después si la mejoramos o no toda esta parte va a ser la parte de minerales como podemos ver fíjense la cantidad de minerales que hay acá acá nos vamos a dedicar directamente a los lingotes de hierro y de cobre y también haremos la producción de acero de acá después lo que puedo hacer es unas más plantaciones aunque en realidad la agricultura fíjense que conviene más cuando querés llevar hacia otros lugares las producciones acá de repente tengo la producción de vidrio con la arena que es propia de esta isla pero les plantamos un montón de setas para aprovechar que ya tenemos suficiente energía para poder hacer plástico con nuestra refinadora de acá dicho esto ya cuando tengamos muchas setas hacemos el plástico y con toda la arena que hay acá el recurso de acá termina siendo arena y setas que llevamos las setas de acá para acá con la agricultura y acá podemos hacer plástico y vidrio acá hacemos plástico y vidrio acá hacemos hierro y cobre acá seguimos haciendo cobre pero después más adelante lo que vamos a hacer es el cosito este de las abejas y acá tenemos la parte de emisiones y acá nosotros tenemos un mix de todo aunque este puede ser como la de distribución podemos dejar como todo el depósito de cosas acá y vamos distribuyendo con esto acá producimos y acá va a ser como el depósito entonces toda la parte de logística la podemos distribuir de acá y toda la parte de nuestro desarrollo y demás después por ahí me tomo unos minutitos para ordenarlo bien para que no no hacerlo muy denso en cámara vamos a reconstruir un poquito para dejar bien prolijo todo esto como bien lo pensamos y después le sacamos la foto en el próximo episodio donde vamos a seguir explorando y expandiéndonos a ver hasta dónde llegamos y con qué nos sorprende Nova Lands que es un juegazo nos vemos la próxima adiós